¡Barbas de grillo! ¡Caracoles! ¡Qué monstruo tan monstruoso! ¡Y cubre otras camas! Hay que taparlo, digo, matarlo, antes de que despierte... ¡Sí, hay que matarlo! Bueno... ¿Qué pasa? Es... es una niña. Sí, es muy bonita. Es muy hermosa. Parece un ángel. Ángel, va, es una mujer. Y todas son veneno, llenas de remilgos femeninos. ¿Qué es, mungos meninos? ¡No lo sé! ¡Son malos! ¡Cállate, la despiertas! ¡Que se despierte! ¡Y que se largue de una vez! ¡Cuidado! ¡Se mueve! ¡Se despierta! ¿Qué hacemos? ¡A esconderse! ¡Oh, Dios mío! ¡Lo hace! ¡Nos vemos! Gracias.